Otro de los debuts que a mí me dio, me dio mucho gusto fue el de Ormeño. Sí. Llegó, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pongámoslo en la siguiente balanza. Lo que hizo Nico Sosa. Y lo que hace Ormeño, o sea. Sí, caray. Caray, dices, este llega, entra de, ni siquiera es titular, ¿eh? Entra de cambio, y la primera pelota que toca, adentro. Y Sosa hizo todo, se mató por marcar un gol, es más, ay, tú vas a hacer el post y demás. Era un tipo que hacía, que hacía grupo, y no le alcanzó. Y entra, entra Ormeño, que por lo pronto de arranque en el primer análisis, dices, caray, vas a tener un tipo así que entra de cambio, y te resuelve. ¿Dónde hay de eso, no? Bueno, pues quiero 20, dame, dame 10 de esos. Bien por Ormeño, bien por Ormeño, porque además tiene, tiene una cualidad, es, genera mucha empatía con el público. Y si eso le agregas que tiene resultados como ese, no, estás en la, en la, en el nacimiento potencial de una, de un ídolo en la ciudad, ¿no? Por ese cariño que, que la gente le demuestra a los jugadores que logran esa empatía, ¿no? Hasta cuando se equivoca, cae bien. Cuando dijo, no, pues ya me puse la verde, esperando que no sea la última. Oye, y el... Y a los dos, a los tres doritos después, Perú lo manda a convocar, cabrón, lo manda a llamar el señor Gareca, ¿no? El tigre. Ustedes me conocen y ustedes saben que el, que de repente, hasta entre las mismas palabras interpreto yo cosas, ¿no? Ajá. Y si hablamos de Ormeño, casi obligatoriamente tenemos que hablar de, de, de Gigliotti, ¿no? Que fue el hombre titular, el nueve, para, para Holanda. Tú, tú platicaste de las palabras de Ormeño, ¿no? Que llega diciendo, mi compromiso, yo me comprometo con meter goles, yo no sé si soy titular, yo no sé. Y si, yo vengo a meter goles, ¿no? A participar, a, estoy muy contento, y pa, y de ahí. Después escuchas a Gigliotti, y, y, y las primeras palabras de este, de esta nueva era, Holanda, lo primero que dice, es que antes, ¿no? Antes el sistema, porque así lo dijo, era para que los volantes me tiran goles, ¿no? Los nueves nos hacían salir mucho del área, nos hacían ir a... Sí, como que no había necesidad de hablar de, de alguien que ya no está, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, 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 y, y, y sobrado, y ahora no, ahora vamos a jugar diferente, ahora, este, el delantero sí va a meter goles, ahora sí voy a meter goles, y Pan, y Ten, y Zast, ¿no? Entonces, también, me parece que hoy, hoy Gigliotti también tendría que tener una retrospectiva y decir, oye, caray, pues yo también tengo que estar en otra sintonía, ¿no?